Buenas tardes, hoy es Tuesday, February 8, 2022 y hoy vamos a hablar de Rhymes en un poema. Esta es la segunda actividad de febrero. Rhymes en un poema La clase pasada nosotros vimos parte de un poema, las partes de un poema. Y hoy vamos a ver Rhymes en un poema, las rimas en un poema. Ok, vamos a leer. No more monkeys jumping on the bed. One fell off and bummed his head. Mommy called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bummed his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bummed his head. Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumped on the bed. He fell off and bummed his head. Mama called the doctor and the doctor said, Put those monkeys right to bed. Los monitos estaban saltando en la cama y uno a uno se fue pegando y se fue bajando de la cama. Y el doctor decía que no estuvieran en la cama. Ahora veamos esta imagen y vamos a responder las siguientes preguntas. Where are the little monkeys? Where are the little monkeys? ¿Dónde están los pequeños monitos? ¿Dónde están? With the doctor. Con el doctor. How many monkeys are there? How many monkeys are there? ¿Cuántos monitos hay? Vamos a contarlos. One, two, three. Three monkeys. Who will check them? Who will check them? ¿Quién los va a checar? The doctor. El doctor. Is mama with the little monkeys? Is mama with the little monkeys? ¿Están sus mamás ahí con ellos? No. What time is it? What time is it? ¿Qué horas son? Las ocho, ¿verdad? Ahora vamos a las actividades. Instructions. Look at the picture. Circle the correct answer. Observa la imagen y encierra la respuesta correcta. Vamos nosotros a encerrar la respuesta correcta de acuerdo a estas preguntas, observando la imagen como lo hicimos anteriormente en el ejercicio. Encierra las palabras que rimen. Por ejemplo, la primera dice, doctor rhymes with queen color tractor. Pues rima con tractor. Y lo vamos a encerrar. La entrega de la actividad número 2 del mes de febrero será el día viernes 11 de febrero. Y recuerda poner tu nombre y tu primer apellido. Si no puedes imprimir el cuadernillo, puedes hacerlo en tu cuaderno. No hay ningún problema. Nos vemos la próxima clase, chicos. Goodbye. Bye. 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 Bye.